A ver, que yo sé que he tardado Tampoco he tardado tanto Esa es la actitud El señor está volando Un agradecido de que esté volando, la verdad Vale ¿Sí? ¿Necesitas algo? Últimamente no has parado Haciendo preguntas, investigando ¿Así que es eso? ¿Te dedicas a la investigación? ¿Eres detective a sueldo? ¿O tienes algún tipo de rencor personal Contra un androide inocente Que quiere que lo dejen en paz? Dímelo, por favor Me gustaría saberlo ¿Quién coño eres tú? Me da igual quién sea el androide perdido Yo solo quiero ayudar, ¿vale? ¿Quién coño eres tú? Bueno, al grano Me llamo Victoria Watts Trabajo para un movimiento cuyos objetivos parece que se oponen directamente a los tuyos Por lo visto intentas encontrar a un androide que mis socios y yo nos hemos esforzado por esconder Ahora entenderás por qué estamos enfrentados ¿Qué quieres que haga? ¿De verdad quieres ayudar? Toma Es un componente interno del androide que estás buscando No me preguntes cómo lo he conseguido Llévaselo al Dr. Simmer en River City Dile que el androide está muerto y que sacaste eso de su cadáver Él te creerá Hazlo para que Simmer vuelva a la comunidad y deje en paz a esa pobre criatura Si haces eso salvarás la vida de un hombre ¿Hay algo más que debas saber? Tienes que entender que ese androide es a todos los efectos un hombre Tiene el aspecto de un hombre y actúa como un hombre Se cree que es un humano Pero aunque no lo sea Aunque sea una máquina Es capaz de pensar racionalmente Así que, ¿cómo ves? Su alma es igual de humana que la tuya o la mía Esta persona, porque él es una persona Merece ser libre Por favor, si te queda un mínimo de decencia No le arrebates esa libertad Si te ayudo, ¿me darás alguna clave? ¿De qué va ese movimiento que mencionaste? Somos el ferrocarril Nuestra misión es rescatar y salvar a humanoides sintéticos A androides, como se les conoce comúnmente ¿Y los esclavos humanos? ¿A ellos no intentas ayudarlos? Sí, sí podemos Pero hay otros en el yermo que colaboran con la causa de los esclavos humanos Nuestros hermanos androides solo nos tienen a nosotros Eh, Victoria Quiero decir ¿Eres consciente? ¿Eres... ¿Eres consciente? De que si no me hubieses parado Porque yo ya me había olvidado de esa secundaria Gracias por autocompletarla Todo Sí Y bueno, Simer es del instituto De hecho Mira Si le entregas ese componente a Simer Y le dices que el androide está muerto Puedes considerarte un miembro de pleno derecho Tengo que irme Ya sabes lo que tienes que hacer O sea, de hecho Una de las cosas Eh... ¿Qué me perdí? Nada Eh... Solamente apareció esa señora Diciéndome ¡Eras una mierda persona! Y yo ¿Qué he hecho? ¿Cuál fue el mal que yo hice? Hola ¿Has manejado algún chisme? Sí De hecho Eh... Vamos Tenemos todos los DLC Vamos a tirar un poco Por ahí también ¿De acuerdo ¿De acuerdo? Ah, ¿de acuerdo? Ya. Cosas que aquí por poder se pueden pero te la juegas. No. Cosas que te la juegas. ¿Que vaya bien la caza? Dime. La información que me has traído es valiosísima. Necesito saber más. ¿Aquí utilizarás las pantallas de carga? Eh... ¿Cuáles? ¿Qué hay? ¿En qué puedo ayudarte? Ah. Eh... Si lo veo necesario, sí. Pero aquí en general vamos a ir bastante más sosegados en ese aspecto. ¿Aquí va a comprar así? Disfruta. Bueno. Juegas, 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 juegas. Es que pesa un montón, tío. ¿Qué necesitas? Claro que sí. Claro que sí. Está bien. Déjame contar las chapas que te debo. Hala. Bueno. Sí. Entonces, ¿dónde vamos ahora? ¿Hermandad? ¡No! ¡Los contrarios! ¡Senior! No me queda tecnología. Tu puta madre. Te quemo, eh. Te hago... No tengo balas. Me reía haciendo la bandera. ¡Estaba guapa, tío! O sea, que... Por cierto. Que esto es lo que te iba a decir. Tío, a ver si... Conseguimos... Meter peña. Porque... Porque si no... Si no, a ver, pero... Peña que esté en nuestros horarios, cabrón. Termi me cae bien, pero... Pero Termi cuando está en nuestros horarios es porque no ha dormido. ¡Oh, interesante! ¡Oh, interesante! Septy. Aprovecho para decirte... Aprovecho para decirte... ¿Tú sabes de algún mod gráfico para... ¿Humano? ¿Humano? Para... Esto. Es que no sé si... No, no sé si... ¿Funcionan? ¿No funcionan? No lo sé. Técnicamente es una Galil. Es un modelo... Es un modelo estilo Galil. No, no sé exactamente... ¿Tiene toda la pinta como que de repente va a... Aparece... ¿Tiene toda la pinta como que de repente va a... Aparecer algo tocho o van a explotar todos? Ahí en plan... Si explota es culpa de Michael Bay. Total. Maldito seas. Coño, hola. He matado ya a todos tus amigos. ¿Te podría dejar a mí? Viva. Me encanta cuando contraatacan. Ay, que me he drogado sin querer. Bueno... ¡Gente, me he drogado sin querer! Lo que te dije a la droga... Ya. Bueno... Fue un accidente, lo juro. No debería durar mucho. Oh... Comida. ¡Hora de salir! ¡Sí! ¡Deja ya de moverte! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Vale. Tengo pensado coger un camión de transporte militar y modificarlo con... Con camuflaje blanco y que... Oh, mola. Yo ya te digo. Yo quiero ver... Quiero ver cosas. Que... Yo... Yo quiero ver cosas, tío. Porque yo al final lo... Lo fui dejando, lo fui dejando... Y lo dejé más... Más que nada porque... Hablando claro. No me salía rentado. Me estaba generando más mal rollo que... Que otra cosa y dije... Mira... Paso. ¡No! ¡No! ¡Ah! Lo único que tiene ese rol literalmente es poder poner... Para que te puedan hacer MG. O sea... ¡Hora de salir! ¡Ah! 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 Un por culo... ¡Ah! 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 Hostia, pues, tío Eh, a la pobre A Pau le va como el ojal Eh, el servidor No, no sé que No sé si es que tocaron algo ¡Hijos de puta! Hostia, buena mina en la primera Ya, no, pero Pau sí que va justita O sea Pau va justita Ah, que no borraste caché Lo dijeron, eh Dijeron Borrar caché De hecho, estuvieron dando el porculo Una temporada larga Con lo del caché Ah, pues, entonces Si ya lo has hecho Que lo vuelvas a borrar No hace nada Cuando pidieron que borrásemos Caché Lo borraste No, no, no No, no, no O sea La última vez que yo estuve en el servidor Que es la vez que estás diciendo ahora, supongo No es la última vez que... Que dijeron de borrar caché Alguien No es la última vez que... La última vez que... La última vez que... Pues sí, borra y prueba. No, 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 no. No, no, no. Vale, si te va mal hasta el Ashaq, sí, formatea. No, no, no. No, no. Vale. No, no. Porque eso ya es... Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos vuelto por aquí. Por estos lares. No, no, no. Ahora en teoría esto hace más daño, ¿no? Bueno, no sé, sin más daño como tal, pero... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale. Vale, mi misión está por aquí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Vale Se arriba